Esto no es radio por 99.3 Hoy nuestro martes conspirativo está dirigido a un tema ético, es un tema del espectáculo, pero también es un tema de protección al consumidor. ¿Protección al consumidor? Sí, porque... ¿Cómo así? Sí, voy a explicar, paso a explicar. Se trata de la gira actual que tiene el Sol de México, que se ha visto eclipsado. Sí. El Sol de México se ha visto eclipsado. Por algunos comentarios conspirativos de fanáticos que dicen que Luis Miguel no está cantando en sus conciertos, sino que lo están suplantando unos dobles. Esto de los dobles se usa mucho por seguridad con los políticos. Michael Jackson lo usaba también. Y tú lo puedes usar para que nadie... Sepa dónde te diriges. Sí, exactamente. No te sigan los pasos, atenten contra tu vida. Pero ya en un concierto, eso es una estafa al consumidor. Ay, 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 ay. Porque si bien el playback como tal es una estafa, diga, si yo pago por ir a ver a un cantante a un concierto a escucharle, yo no puedo recibir el playback. Que ya eso sería tema de otras cosas, pero en ciertos géneros urbanos es descarado lo del playback. Imagínate, Ariel, mira, es lo que... Sí, es descarado. Sí, 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 sí. Entonces, en Argentina se dieron cuenta, comienza el rumor, hasta que uno de los dobles, de los alegados dobles de Luis Miguel, va y da una entrevista a un programa. Y confirma que... El supuesto Andrés Rey... Sí, llegó ahí. Que él... ¿Con el apellido del papá de Luis Miguel? Sí, ese es su nombre artístico. No es que es familia de Luis Rey. Pero fue un familiar de Luis Rey quien lo pone como doble de Luis Miguel. ¿Desde siempre? Desde hace años. Dice que la primera vez fue en 1996. Ah, espérate. Ok, o sea, a ver, parte del equipo de Luis Miguel, porque hemos visto la serie, los inicios del cantante de Luis Miguel, su padre era que manejaba todo lo relacionado a su carrera. Y mira que con Luis Miguel podría creerse que funciona porque Luis Miguel da muy pocas entrevistas. Luis Miguel no anda yendo a programas de televisión. Pero años. ¿Entiendes? Entonces, al ser Luis Miguel una persona tan hermética, tener un doble le funciona. Es más fácil. Le funciona. Y más en ese día. Claro, esa persona lo único que tenía era un parecido. Sí. Bueno, yo lo vi en la entrevista. Parecido, ahora mismo tengo un parecido de lejos. Ok. Parecido a Luis Miguel y era utilizado para, no para las presentaciones. Claro. Él comenzó como doble de Luis Miguel y dice que al principio solamente hacía playback. Que el playback con Luis Miguel funciona, Jony, porque es que tú dices que es Luis Miguel. No, no es que es lo de Luis Miguel. ¿Ese oye como el CD? No, es que es lo de Luis Miguel. Y mejor, o sea, Luis Miguel se olvida muchas veces cantando que es humano. Sí. Y tú lo ves dando nota que tú dices esto no puede ser. Entonces, si yo veo un concepto de Luis Miguel y se oye nítido, yo se lo creo. No, pero... Que es Luis Miguel. Sí, claro. Mira, Ariel, conociendo nosotros, como hemos visto la personalidad de Luis Miguel, tú crees que Luis Miguel se va a prestar para que alguien lo sustituya en una presentación, punto número uno, porque hay que decir una cosa, es un artistazo, pero es egocéntrico. Sí, pero su mismo egocentrismo, el sol de México, el tipo perfecto, también se ve impactado por el hecho de que Luis Miguel subió mucho de peso. O sea, que cuando comenzó el tema de la serie, se comenzó a perseguir a Luis Miguel nuevamente. Y la foto, lo que se veía de Luis Miguel, estaba muy gordo, y eso tenía una lluvia de críticas. Claro, el Luis Miguel que se ve ahora, el que se ve en la foto, se ve un tipo que... Yo entiendo que se hizo una bariátrica. Mira, yo no creo que se haya hecho la bariátrica. Yo pienso que, primero, los rumores de que él tenía un sustituto crecieron porque un comunicador en Argentina, porque una cosa es que el público empiece a especular, pero que lo haga un comunicador y que lo asegure, es algo que ya pone a uno como que en vilo. Pero, la verdad, por la personalidad de Luis Miguel, es muy difícil aparte. Luis Miguel tiene una característica, Ariel, que cuando él está en concierto, él está dirigiendo al sonidista, el saxofón, el esto, el aquello, el otro. El tipo más quisquilloso con los músicos y los sonidistas. Quisquilloso no, necio, porque llega a ser hasta grosero. Pero me imagino que lo es también, Gaby, porque él tuvo un tema con el tímpano de su oído, recuerda, que él tuvo también esa sesión. Claro, claro. Y, oye, me hace un tipo afinado, 4'40". Lo de Luis Miguel es una cosa increíble. Le digo algo que uno pudo ver en la serie, que probablemente tiene algo de sopita. No, la serie tiene sopita, sazón criollo, todo. Le ponen un poquito más para hacerla más atractiva al público. Ahora, bien, bien salió Luis Miguel. Pero ven acá, pero claro. O sea, si nos llevamos, ok, reduzcamos un poco, ¿verdad?, el extremo de cómo fue criado Luis Miguel, de las tramas familiares, del tema de la tragedia, de cómo era su papá con él. Un círculo difícil. Y hay cosas de la crianza de Luis Miguel que no aparecen en la serie, que son peores todavía. Es verdad. Imagínate, imagínate. Entonces, el hombre, por lo que vi en la serie, porque lo que conozco a nivel biográfico de Luis Miguel es lo que vi en la serie. Y sé que ahí hay elementos distorsionados, pero lo construyeron para ser perfecto. O sea, Luisito Rey, que también un grandísimo cantante, como ser humano podrá hacer otra cosa. Y bueno, y de verdad que da pena lo que uno ve en la serie. De los peores villanos, según la serie. Según la serie. Según la serie de los peores villanos. Según la serie. Quizás en la serie exageraron el tema. Pero lo formó, lo moldeó para que Luis Miguel, ya con ese talento natural que Dios le dio, pero para que lo trabajara para ser perfecto. De ahí lo que dice Jony, que también a mí me llama suspicacia, el hecho de que un tipo así, tan perfeccionista, un poco egocéntrico, con todos esos traumas y todas esas cosas que lo construyeron como persona, poner un doble. O sea, sería quizás reducirse a sí mismo, porque sería decir, mira, cualquier otro hace lo que yo hago. No, porque es que... Por eso te digo. Y creo que seguro él se siente muy especial en su propia vida. Si va a ser un playback, porque puede darse el caso de que tú, en tu egocentrismo, digas, yo no me quiero que el público vea como yo estoy ahora mismo, en realidad. Y pone un doble. Ariel, mira. Bueno, ahí hay otra versión. Pues en ese caso, porque incluso Anthony Ríos, en una entrevista con la colega Colombia Alcántara, él admitió de que el muchacho que lo emita llegó en un momento a representarlo en ocasiones. No, no, claro. Hay gente que... Mira, Luis Miguel, yo creo en mis limitaciones musicales, no sé tanto de música, pero yo creo que es probablemente el intérprete en español más grande de todos los tiempos. Totalmente. Eso pienso yo de Luis Miguel. Miguel, ahora bien, hay un concurso que yo veía que me gustaba mucho. ¿Quién canta? ¿Quién? Mira, ¿quién canta? Yo veía la versión chilena, que era imitando. Sí. Oye, me, ahí había un señor. Tu cara me suena. Había un señor. No, 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 es algo con cantar. Sí, sí, sí. Pero... Había un señor que imitaba a Luis Miguel, señor. Pero una cosa impresionante. Es impresionante. Imitado vocalmente, cantando. Igual es malo. Hacía cosas que... Porque es difícil. Que el mismo Luis Miguel lo llamó en una y le dijo, óyeme, o sea, yo estoy impactado contigo. Quiero felicitar al grupo por el comentario, porque es que cualquier imita un artista con peluca y con baile, pero me quedaron de ahí. Mira, hay que tener... Hay que ser muy fuerte para eso. Por eso William Díaz es de lo mejor. Óyeme, William Díaz es impresionante porque hace también la parte vocal. Ahora, Ariel, esta misma teoría conspirativa que tiene tiempo sonando, como que revivió a partir de la serie, pienso yo. Con lo de la serie revivió mucho lo de la mamá. Yo escuché... Ya ni que apareció. Sí. No, yo escuché... Vi un artículo de una familiar de Luis Miguel... Una prima en Argentina. Que ella es prima, que ella visita a la mamá de Luis Miguel a cada rato, no sé qué, que la doña está bien en su sano juicio. Que él casi no la visita también. Pero eso le afectaría al tour. Porque hay personas, señores, que está ahí mirando, escucho lo que no es, se va pensando en lo que yo gasté, pagué hasta aquí. Claro, quizás... Quizás hay gente que va por el Morbo también. Sí. Quizás hay gente que paga la boleta y paga la... Yo voy a ver si es él. Quiero ver si es él. Si es él, de verdad. Para Luis Miguel. Pero te digo, si se descubre eso, también mucha gente se siente estafada. Es bueno que ustedes sepan que el chico que lo hace en la serie, canta él, de verdad. Sí, canta él. No canta como Luis Miguel, pero él canta. Sí, pero qué bueno ese esfuerzo. Diego se llama. Diego. Esa versión de la malagueña que hizo ese chico, imitando a Luis Miguel Niño, a mí personalmente me gusta más que la interpretación de Luis Miguel siendo niño. Qué belleza. Pero mira, yo estoy de acuerdo con ustedes en el sentido de que Luis Miguel ha sido un tipo súper resiliente. El hecho de que haya pasado por todo lo que atravesó de Niño. Yo fui a buscar la versión original de Malagueña, cuando estoy viendo la serie, y me puse a verlo y dije, guau. Y pensar que todos que estaban viendo a Luis Miguel en ese programa no sabían por lo que estaba atravesando en ese momento siendo tan niño. Es muy triste. El tema de lo que, como su papá lo manejó, que no lo dejaba dormir. O sea, ese muchacho duraba 24 horas despierto y era actuando en un lado, luego tú tienes que cantar aquí, luego tú tienes que venir aquí. Y yo no creo, mira, la realidad siempre va a superar la ficción. Es como el tema de Rubirosa. No hay que agregarle absolutamente nada. Ese personaje porque ya es cinematográfico. De por sí, agregarle es ponerle azúcar a la miel. Es innecesario. Y yo creo que Luis Miguel efectivamente sí pasó por todo esto. O sea, ha sido un tipo con una inteligencia emocional impresionante. Y lo que pienso es que sí, obviamente sus fallos se han visto como padre, se han visto con las madres de eso, porque ha tenido esa deficiencia. Para mí sería casi imposible pensar que Luis Miguel se prestara para eso, siendo un tipo que realmente quisiera reconectar con su público. Ahora, lo que yo sí creo que él se sometió, tal vez a una dieta súper estricta. Y él ha cambiado. Y te puedo decir una cosa, Luis Miguel está muy distinto. Hay un punto también, que es que Luis Miguel no ha tenido tanta suerte con los managers. Comenzando por su papá. Él no ha tenido tanta suerte con los managers. Y cualquiera que esté el boom de la serie, dice, oye, vamos a hacer una gira con Luis Miguel. Ahora, ¿eh? Hasta ser Luis Miguel. Pero mira, Ariel. Aún sin Luis Miguel. Claro, porque es dinero. No está disponible. Sí, pero podemos poner un doble. Luis Miguel no tiene un álbum nuevo. Dígase todo lo que se va a hacer es repertorio. Todo es repertorio. Y que sea, mira, y según ese señor, un periodista, lo anoté acá, el periodista Luis Ventura, que explicó una serie de cosas, está confirmado que sí se habían contratado dobles para momentos específicos, no necesariamente de interpretación, sino de, por ejemplo, para desviar a los periodistas. Lo que dijo Ariel al principio. Sí, como hacen los políticos. Lo hacen muchos cantantes también. Lo hacía Michael Jackson, que está comprobado. Y tú sabes que en la gira anterior, que fue como su resurgir, porque antes de la serie, él estaba cobrando casi poquito dinero. Eran 200 mil para un artista que actualmente, luego de la serie, ya está cobrando más de un millón. Aquí fue un millón de dólares. Un millón de dólares y un poquito más. Y la verdad es que cada persona que hace un show de Luis Miguel tiene un miedo y pagan a veces quizá seguros más altos, porque Luis Miguel tiene la costumbre a veces de no aparecerse. En la última gira, acuérdense que él canceló un par de shows y era como casi un capricho. Y para una persona que tiene un show montado con miles de boletas vendidas, el tener que retribuir eso a todo ese público, pagan muchísimo de seguro, porque la verdad que da mucho miedo. Y otra cosa que alimenta esta teoría, aparte de que él es un poco, yo no voy a decir que él no es disciplinado, pero es caprichoso con sus presencias. En ciertos lugares, a veces él para los ensayos y las pruebas de sonido no deja pasar a nadie. O sea, ahí nada más está el de sonido que él trae y él viaja con su propia consola, una consola que nada más usa Andrea Bocelli y él usa pocas personas. Él nada más deja entrar el de sonido de él, él y sus músicos. Yo lo veo bien eso. Pero nadie, pero eso dificulta mucho y por eso a veces tienen el problema que él se queja de cuando, de que no se escucha bien. Porque en un show, en un montaje, es mucho más que su equipo. Sí, o sea, detrás de todo eso, hay gente que tiene que bregar con las bocinas, con la iluminación, con las luces, con las conexiones. O sea, allá trae un ejército de gente fajada que no solamente a quien tú traes, también hay una maquinaria para que se escuche bien, para que el público lo escuche bien, para que lo que tú estés oyendo por tus ears también suene bien. Entonces, se ha dicho eso, que a veces él no ha dejado entrar a gente porque quizá en ese momento él está ronco o ahí que ensaya el doble. Se dice de todo, se dice de todo. Al ser tan hermético, estas teorías florecen. Inclusive, hay muchos canales en YouTube en donde ustedes pueden ver análisis hasta morfológicos. Sí, de que no es el mismo. De cambios, porque es interesante. Hay gente, por ejemplo, que se fija mucho en las orejas. Sí, hágalo usted mismo. Que no son las mismas orejas. Que no se ven igual. Él se unió aquí, las andanas, la separación. Eso lo hizo hace un tiempo. Eso ya, como Madonna. El tema de... Que se abierta y contaba tan chulo. El tema del pelo. O sea, le han hecho una serie de análisis. ¿Cómo que Margarita se quite eso, Moreno? En donde se le ha impresionado. Y algo muy interesante, que eso sería bueno que la doctora Aiche después nos ayude con eso. El tema de cómo los hijos imitamos los patrones de conducta de los padres, buenos y malos. porque con el tema de Luisito Rey, que de verdad es impresionante como cantante, busquen éxito. Hay una partecita, este aparte, por favor, de éxito, que nos sirve mucho a nosotros también como lección. Y a mí me fascina esa canción. En donde dice, es muy triste saber que en el mundo hay personas que te quieren tan solo por tu posición. Esos mismos que hoy te alaban y te adoran no te daban ni la hora de un triste reloj. Es una lección muy grande de cómo la gente es el cargo lo que busca, no necesariamente la esencia del humano. Y tú lo has visto, Ernesto, cuando alguien gana la posición, por ejemplo, de presidente, tú ves 200 mil jipetas cerca. Sí. Tú lo ves, tú lo vives. Es una lección muy grande y muy triste de la naturaleza humana. Pero el caso es que eso marca a Luis Miguel y pudiera ser que en ese mismo ego yo abro el espacio, por lo que explicaba también Ariel, si él haya usado un doble. Claro. Él haya usado un doble. Y quizá un día él está muy cansado y dice, ¿por qué manden al doble? Claro, y no puede quedar, no, exactamente, cansado y que a todo esto el muchacho tiene una vida bien fuerte. Él es completo. Amor, ¿cuál es la diferencia de Luis Miguel que conocemos al que supuestamente se presentó las orejas? Hay un doble que quizás se parece a una cosa o en otra. Porque son varios. Mira, le han analizado la voz. Le han analizado el tema aquí de los pómulos. Los pómulos. El pelo. Los dientes hace un tiempo ya, pero digamos que la boca. La contextura física. el físico. Está flaco. Hasta el tamaño. Mandan al 01 o al 02. El tamaño hay que verlo. Sí. Atención, memeros. No, señor, o sea, es como, oye, es que no te equivocaste. Guarden eso, guarden eso, guarden eso. Yo estoy viendo a Lumi en lo soberano y para yo darme cuenta que era Lumi y no Charitín fue por la estatura porque Lumi es una mujer muy alta. Solo por la estatura yo me di cuenta que no era Charitín para que ustedes entiendan el nivel de perfección. Un abrazo a Charitín. Y a Lumi. Por eso estoy hablando del tema del... Dos grandes, grandes de este partido. Pero, bueno. ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que... A sus adentros. Yo creo que sí. Que sí, que después es un doble. Sí. Después es un doble. Totalmente. Por la personalidad de Lumi yo te apuesto que él ha dicho de que un día de que está en Punta Cana cogiendo solido y yo no voy para allá. Amanece borracho un día o está bien. Ay, no. Yo no voy para allá. No. Ah, bien. Sobao. Como Don Omar que el torito se quedó sobao. El torito nunca... Don Omar nunca bajó y estaba ahí mismo en el jarago asociado. Y el torito enamorado. 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 Y se murió hasta que terminó cantando Pásenla tormenta y Don Omar nunca bajó. Claro, claro. A veces los tigres están nítidos. Sí. En el Nintendo. ¿Tú sabes quién así también? Tego Calderón que es una estrella pero Tego a veces no llega. No, no sé. Yo creo que Luis Miguel en algún momento usó un doble. Sí, un doble. ¿Tú usaron un doble? Joder, ven acá. ¿A cuál? Enrique Medina de Miguel. No, pero es que Tolén es de los artistas que tiene su doble desde el nacimiento. Bueno, él sí tiene su doble. Sí, él nace con su doble. ¿Cuáles canciones te gustan de él? Amor, amor. Tú sabes que este no es un segmento de Ború pero permítanme hacer la pregunta porque como leemos lo que ustedes nos escriben sería muy interesante saber ¿Y tú? ¿Crees que Luis Miguel ha usado dobles y que el que vendrá a República Dominicana probablemente no sea él? Coméntanos aquí. Coméntanos por favor. ¡Lo vi! Estaremos leyendo. ¡Vamos, Toretina! ¡Es verdad, Ariel! ¡Ay, Dios mío! Señor, recordar que Hasta que me olvides esa canción la escribió Juan Luis Guerra. Hasta que me olvides. Regresado mañana. Bueno, no marque la sierra. Vámonos para Nueva York. No te entregas más de esto. No es radio. Le gustó Nueva York. Y no lo superamos. ¡Vámonos para Nueva York! ¡Vámonos para Nueva York! ¡Vámonos para Nueva York!